Un buen compañero de viaje es aquel que se aventura contigo. Prueba los verdaderos sabores de cada destino. Fortalece los lazos de amistad cuando el trayecto es más difícil. Está al tanto de cualquier novedad y te la hace saber. Te hace ver las cosas desde un lado más positivo. Un buen compañero de viaje es aquel que te hace viajar. Durante un año hemos estado junto a ti. Te acompañamos y te hicimos viajar. Hoy nos sentimos orgullosos de ser tu compañero de viaje. Son Channel, tu mejor compañero de viaje. En los viajes realizados. Destinos del Sol. Tu anfitrión ideal. Una guía completa para el viajero. Recorre todos los destinos de nuestra bella Latinoamérica. Como nunca nadie te lo había enseñado. Check-in. La guía perfecta de hospedaje. Vayas donde vayas. Sabes dónde quieres ir pero aún no conoces el lugar que te recibirá. Aquí encontrarás todos los hospedajes. Desde el más lujoso hasta el más aventurero. Azul profundo. Donde el oxígeno termina y la aventura apenas comienza. Conocemos la superficie. Pero, ¿qué se oculta debajo de las aguas más hermosas del planeta? No tienes que ser un buzo experimentado para conocerlo. Adrenalina. Más que un efecto, una causa. Para los más arriesgados. Para los que quieren vivir al borde del peligro. Pablo Lanata. Pablo Lanata. Te da a conocer los mejores deportes extremos. Vive la adrenalina que tu cuerpo genera. Insight. Resiste toda la noche. Todos los clubes. Las mejores fiestas. Los DJs más cotizados del momento. Todo de la vida nocturna. Para que se te quiten las ganas de descansar y salgas a divertirte. Casas del Caribe. Líneas y formas sobre el mar. Construcciones únicas. Llenas de vivos colores. Te esperan en paraísos tropicales. El Caribe espera a ser descubierto en toda la majestuosidad de su arquitectura. Volando América. La libertad no tiene fronteras. Omar Contreras. A bordo de su fiel ultradiviano. Conoce sus aventuras. Sus experiencias y las personas de cada destino. Acompáñalo a despegar. Y deja que él se ocupe del resto. Amazonian Project. Belleza por el medio ambiente. 12 mujeres prestan su belleza para exponer los lugares más impresionantes de la selva amazónica. Bellezas naturales y humanas en su máxima expresión. Descubre los meses uno a uno. Y delétate de hacerlo. Destinos del paladar. Estimula tus cinco sentidos. Ingredientes únicos. Sazón característica. Esa comida que vuelve loco hasta los paladares más exquisitos. Y estimula cada parte del cuerpo. Ecos. El medio es el mensaje. Por el cuidado de la naturaleza. Por la preservación de las especies y por el conocimiento de nuestra flora y fauna. Marcus Tobías te enseña, te educa y te hace apreciar nuestras bellezas naturales. Son desafíos. Un reto personal. Lugares inhóspitos. Condiciones precarias y un equipo dispuesto a sufrir por conseguir su objetivo. Acompáñalos mientras se vuelven uno con la naturaleza y se caen en su respeto. En los tours temáticos. El terminal. El lugar de encuentro en donde todos salen y todos llegan. Los espero muy pronto aquí en Cine Equipaje por la pantalla de Son Llana. Cine Equipaje. Un viaje sin complicaciones. Les invito a que nos acompañen para una próxima ocasión aquí en Todo a Bordo. Todo a Bordo. Elegancia a flote. Yo soy Sandy y nos vemos en la próxima. Bon voyage. Bon voyage. Mucho más que un buen viaje. Calendario de viajes. Cuatro sábados. Cuatro semanas. Cuatro programas. Descubre, disfruta y viaja. Programamos tus destinos de acuerdo a su naturaleza. Todo lo que necesitas. Todo lo que quieres en un día de la semana. En los viajes por venir. Ritos y costumbres. La historia es vida. Aromas y sabores. Ciudades y rincones desbordados de sabor y sazón. Las vueltas que dan las notas. Raíces de la música latinoamericana. La musa va. Aprende a ver y sentir como lo hace un artista. Adorados días. Turismo para la tercera edad. Cien horas. Un reality de cómo viajar. Bitácora Beat. Vive la fiesta de cada país. The Most. Enseña lo que tienes que dar. A kilómetros de casa. Conoce nuestro pueblo a través de su gente. En los recorridos personalizados. Zoom Channel Tourism Television. Te ofrece una oportunidad de alianza para mostrar tus productos de manera única a través de nuestra programación. Programas realizados a tu medida y a tus necesidades. Cambia la ruta. Dos personas en un hábitat ajeno deben superarse a sí mismos para triunfar. Acción de invierno Argentina 2007. Un despliegue nunca antes visto para cubrir una de las temporadas más emocionantes de Latinoamérica. Bariloche, Jujuy, Villa Langostura, Tucumán, Mendoza, San Martín de los Andes, Chubut y Neuquén. Todos son Channel. Todo el equipo técnico. Todo nuestro talento. Unido para hacerte sentir al máximo la emoción de la Patagonia Argentina. Zoom Channel. Siempre donde está la acción. En las pequeñas paradas. Cápsulas que hacen la diferencia a la hora de viajar. Boarding Bus. Toda la información de un destino en particular. Check-in Express. Hoteles a la carta. Un hospedaje y todos sus beneficios. Tripping. Datos interesantes para causar impresión. Son Babes. Chicas, bikinis y playas. ¿Qué más se puede pedir? Son Movies. Lo último en cartelera de corte latinoamericano. Son Music. La música que te acompaña en cada viaje. Travel News. Exposiciones y coberturas de lo más relevante del mundo turístico. Esta es una nueva edición de Travel News. Beach Guide. Conoce las costas latinoamericanas en pleno. Soy Norma Zabi. Este es Beach Guide. Zoom 5. Los lugares que no debes dejar de conocer en cada destino. Zoom Tips. Todo a la hora de viajar. En cada lugar de Latinoamérica. En cada acento. En cada costumbre. En cada tradición. Te acompañamos y te brindamos recorridos inolvidables. Te hacemos viajar. Y es por esto que Sunshine se coloca como el primer canal turístico de Latinoamérica. Por su alcance. Por la confianza que brinda y por la humanidad que proyecta. Somos la plataforma perfecta para todas tus marcas y productos. Gracias a nuestro dinamismo, calidad de producción y flexibilidad en la programación. Esto lo logramos a través de programas de formatos cortos y una innovadora estética. Un canal de ilimitadas posibilidades que cada vez llega a más hogares y despierta más interés. Un compañero de viajes ideal en cada recorrido que te da a conocer todo lo que necesitas. Por todas esas razones, queremos enseñar aquello que nos llena de orgullo. Contando con tecnología de primera línea. Y una señal que puede ser ubicada en cada lugar de Latinoamérica. Para ser un producto de calidad, contamos con un personal altamente calificado. Que se identifica, que siente y que cree en cada resultado obtenido. Con la pasión que solo el latino conoce. Soundy Channel Tourism Television. Tu mejor compañero de viaje. Te hace viajar.